El aire es el mismo aire, la plaza, la misma plaza, con su fuente, sus árboles y a la sombra de la iglesia el recodo de su calle. Tres cipreses del convento asomando tras las tabias, tres campanadas de la torre que se apagan en el aire, y en la loza de la acera, tres becas manchas del sangre. Calle de la Veracruz, aquí te lanzó el ultraje, aquí corté yo su vida un jueves santo a la tarde. Vengo de cumplir condena, calle que fuiste en mi calle, desde la estación al pueblo, no me he cruzado con nadie, mejor me hablarás tú misma. No quiero que otros me hagan, tengo miedo, que me digan que no supiste esperar. El pueblo duerme en la sierra, las calles están desiertas, los cigarros echan fuego, quema el aliento del aire, tu casa enfrente. Diez años soñando con este instante, saguán de rojo ladrillo, cancela de verde encaje, patio de sombras y de sueños. ¿Quién podrá nunca olvidar? No hay nadie, asomas tú por el patio, al verme, pierdes la sangre, se te ha puesto la color de los nardos al mirarte. Viendo ante ti levantarse un pasado de locura, de fuego, de infierno, de sangre, de luz, de día, de noche, de cárcel. No me conoces, ¿no recuerdas que fui yo quien maté al que te ultrajó en víspera de casarme contigo en la Veracruz? Aún están vivas las manchas de sangre en la losa de la cena, y tú de tu pensamiento, ya hace tiempo lo barrasco. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, y no lo creo, te has casado. Esa alianza de oro lo va pregonando al aire, no, no escondas la mano atrás. Tras de traidora, cobarde, y eras tú quien me juraba toda la vida quererme, y hasta la muerte esperarme. No, no, no eras tú mujer capaz, te has sacrificado. Mira, me debes diez años, y no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y hoy vamos a rendir cuenta. Pobre, que me calle, que alguien duerme, es un niño que corre a refugiarse en tus brazos, y te dice madre. ¿Ves por eso no la quería grabar? ¿Vale? Vale, 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 vale. Y te dice, madre. Tengo roto cuerpo y alma Vengo cansado del viaje Me das un brazo con algo Me dejas aquí sentarme Gracias Ya estoy mejor Ya estoy mejor Ven, chaval, carita de ángel ¿A quién te pareces tú? En los ojos a tu madre ¿Cómo te llaman? Frasquito Frasquito, solo Frasquito Sánchez ¿Cuántos años tiene? Tres años ¿Cómo ¿Cómo te querrá Tu padre? Me deja Me deja besar al niño Gracias Mis gracias Hacía diez años Que no me besaba nadie ¿Sabes qué te digo? No hagas caso de refrán De plazos que no se cumplen Ni deudas que no se paguen De me marzo No No me beses la mano Que no soy santo ni mal A él se lo debe A él se lo debe Que Dios lo libre Y lo guarde Calle de la Veracruz Calle que fuiste Es mi calle Y aunque nunca vuelva a verte Y el poder Nunca olvidar ¡Ajá!